Música Donde dejó tu camino cuando estuvo jurada, porque estuvo agradecido, el vuelo remontaba, quedando un dañerino en su vuelo más clara. En busca de este amigo, volvería a abrazarlas, para darle cariño. Paloma y linda que ayer, desde mi vida y la triste sentimos, me había mirado otra vez, siento que sentía viviéndolo vivo. Paloma y linda que ayer, desde mi vida y la triste sentimos, me había mirado otra vez, siento que sentía viviéndolo vivo. Música 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 Música